Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Irina Baeva lanza fuerte indirecta en contra de Geraldine Bazan. La actriz de origen ruso Irina Baeva ha estado mandando indirectas a Geraldine Bazan ante la pelea con Gabriel Soto. Irina Baeva ha causado controversia en redes sociales al publicar lo que muchos han deducido, es una nueva indirecta a Geraldine Bazan, ex esposa de su novio Gabriel Soto. Ante la reciente pelea entre Geraldine Bazan y Gabriel Soto, donde el actor aseguró que la madre de sus hijas no tenía la necesidad de trabajar, pues él pagaba todas las cuentas, la actriz de origen ruso Irina Baeva lanzó un supuesto ataque. Las serpientes y las piedras nunca rompieron mis huesos. Necesitas calmarte, escribió en un reciente post en su perfil de Instagram. Usuario en redes sociales señalan que esta sería la nueva postura de Irina Baeva en contra de Geraldine Bazan, ante lo que ha ocurrido en los pasados días. Hace unos días mandó presuntamente otra indirecta a la ex esposa de su novio. La gente tratará de decirte quién eres. No les creas. Irina Baeva estaría desmostrando apoyar al galán de telenovelas en las buenas y en las malas. Por otra parte Geraldine Bazan fue invitada al claquetazo inicial de una nueva serie, que será protagonizada por Juan Soler y Erika de la Rosa, sin embargo, diversos medios de comunicación que se dieron cita a dicho evento el mayor interés de abordar a la actriz sobre su pelea con su ex Gabriel Soto, ocasionaron que su hija Alexa Miranda terminara en llanto. La actriz optó por retirarse del lugar para no restarle la importancia que merecida el claquetazo de inicio de la serie. La prensa de espectáculos que estaba en el lugar persiguió a la actriz en busca de una declaración sobre la controversia con el padre de sus hijas. Tanto ella, como sus hijas y otras personas que la acompañaban, fueron acorraladas por los medios de comunicación en el elevador del lugar. En repetidas ocasiones y de la manera más educada, les externó que por favor se retiraran ya que no era el momento de dar las declaraciones que le pedían. Chicos, ¿por qué no regresamos a lo que venimos que es el claquetazo? La invitación fue para el claquetazo precisamente y por eso ya me voy. Por favor. Todo esto ocasionó que la pequeña Alexa Miranda de solo 5 años de edad rompiera en llanto y se abrazara toda asustada de su mamá. Fue hasta ese momento que los medios de comunicación dejaron irse a Geraldine Bazán. La actriz manifestó que siempre se ha mostrado accesible a la prensa, solo que en esta ocasión no era el momento de hablar sobre lo ocurrido. Suscríbete y activa la campanita para más videos.